¡Una banda! ¡Adiós! ¡Cochino planeta! ¡Chupen las pinches palomas pingüinos! ¡No, no, no! ¡Vete al chopo! ¡No, no, 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 no! ¡Traemos escudo! ¡Vete al chopo! ¡Carnalito! Estamos en un capítulo más de Subnautica, carnal. Como ves, nos quedamos en la parte de el portal, carnal. Hemos avanzado muchísimo, logramos activar uno de estos portales. Ahora, carnal, tenemos muchas cosas que hacer. Estamos muy cerca del gran final de esta serie. ¿Qué teníamos que hacer, güey? Tablillas moradas, es verdad. Si mal no recuerdo, primero tenemos que salir de aquí. ¡Uf! Se me había olvidado que andábamos en la zona locochona, güey. ¡Oh! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Oh! ¡Péscate, perrío! Pelemonos, banda. Ey, tengo 57 de vida, güey. ¿Por qué nadie me dice que hay que reparar este pedo? ¡Ay, amigo! ¡Hay varios, güey! ¡Han hecho, maya, maya! ¡No! ¡Vámonos, banda! ¡Vámonos, no! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡No! ¡Hijo de tu perro! ¡Me sacó, güey! ¿Dónde está mi de ese? ¡Perro móndrigo del mal! ¡Mira ese, güey! Pegándole mi cosa. ¡Hámonos, le cocinemos su bola, eh! ¡Okey! Tenemos dos opciones. Ir por las tablillas o hacerlas nosotros. ¿Qué necesitábamos para hacerlas, carnal? Cubo de iones, güey. Y dos diamantes. Y la otra cubo de iones y cianita, güey. Tenemos cubos de guiones para tirar para arriba Las azules las podemos hacer Tengo cianita, pero necesitamos Las moradas o las azules Diamante, creo que hasta las puedo hacer También, tengo un chingo de De esa madre, creo que me voy a llevar las dos por si acaso Mira, vamos a hacer una cosa, nos vamos a Llevar dos de cada uno, pero nada más vamos A hacer dos por si en el Determinado de los casos nos diéramos cuenta que necesitamos Una más, pues poder hacerla por allá Ya tienes la azul, sí, pero No queremos ir hasta la casa, sacas Es un pedo llegar hasta la casa, güey Bueno, eso la tienes en el inventario ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso, güey? Ok ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Entonces nada más necesitamos una morada Traigo el rifle de éxtasis Y el cañón de propulsión, debería llevármelos También, el rifle de éxtasis hay que llevarlo Hay que dejar todo esto de una vez Para tener libre el espacio, no voy a hacer que necesitemos Voy a llevar un cubo de guiones, ¿les parece? Tablilla morada, vente Ok, estamos listos, ¿no? Esa ya Gama, eh Hijo de tu pinche Esto está encima de nosotros, carnal ¡Ela, ela, ela! Dispara fuego, güey Vámonos ¡Vámonos, vámonos! De aquí te voltea ¡Vámonos, hala! ¡Here we go again! Estamos aquí, banda ¡Hala, hala, hala, hala! Programa de desarrollo de la vacuna interrumpido Proyecto en eclosión del huevo de emperador interrumpido Especiales eliminados, evacuar inmediatamente Sintetizador de guiones ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es eso? ¡Uy! Tecnología alienígena, carnal Presta para la orquesta Dispositivo de traducción ¡Hola! Particulizador de materia orgánica, güey ¿Qué? Implante de rastreo Ajá Bloque de construcción alienígena Acá hay datos, eh ¿Qué es esto, güey? Es un leviatán, bebé Feto de emperador marino, güey Cáscara de huevo emperador marino Aquí está todo el meollo de los secretos de este lugar, ¿verdad? ¿Qué rayos es esto, güey? Pez yin yang, güey ¿Qué onda? ¿Es el escudo del capi, güey? Proyector holográfico ¿What the f... Tablilla rudimentaria Esto es una espada, ¿qué? ¿Qué? Hoja antigua Pero se parece a las de las nuestras, güey No, nuestra terrestre Espada antigua de la tierra ¿What? ¿Por qué tendrían una espada de nosotros, güey? Necesito respuestas Y me las vas a dar, carnal ¡Me las vas a dar! Ah, podemos activar un nuevo portal, güey Arre, 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 jalo ¿Y este a dónde me lleva? ¿A dónde? Recuerdo esta cueva, ¿no? Vamos a ver, hubiéramos ido por comida, va ¿Y esto? ¿Había un tobogán? Era un parque acuático, carnal ¿Te imaginas nosotros pensando que es algo raro Y era un parque acuático, güey? Nosotros haciendo teorías de conspiración Y esto era un parque acuático solamente Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer Y nos hacen creer que creíamos Que los pensamientos que hemos tenido Son pensamientos que creemos que creíamos ¡Exacto! ¿A dónde llevan los peces? ¿Sabes a qué me huele, güey? Todo este pedo Son crafteos para evolucionar cosas que vamos a hacer ¿Vale a otro? ¡Qué bueno que me traje dos cubos, güey! Dime que me lleva cerca de casa, papi ¡Este es el bueno! 500 metros de mi Seamud, ¿eh? ¡Ojo! No está mal este, ¿eh? Para ir por cosas a la casa Creo saber dónde estoy Aprovechando que andamos por aquí ¡No, güey! Necesito otra azul ¡No! Necesito otra azul, güey Dime que por aquí hay una Entonces, próximamente La base va a tener que ser aquí O algo así, ¿no? Para movernos rápidamente A todos estos lados ¡Hola! Esta sala parece ser un archivo biológico Con más de 40 huevos De especímenes indígenas Almacenados en diferentes estados de desarrollo ¡Huevos! O sea, aquí todos nacen por huevos Sí se ven bien locochones ¡Ay, güey! Este está bien huevón ¡Miren el tamaño de esos huevos! Está muy grande ¡Oh! ¡Ah, chinga! ¿Biones infinitos? ¿Por qué hayiones otra vez, güey? ¿Qué? Se hace el rey otra vez Así es como se generan aquí Se regeneran ¡A la bestia! Ok, necesitamos la teblilla azul, güey El pedo, güey Es que yo cianita no tengo en la casa ¿O sí? Y la cianita solo se consigue con este güey Cianita hay aquí afuera, banda No hay pedo, no hay pedo ¡Cianita, bebé! Perfecto Estamos solucionando cualquier problema Ha habido y por haber, güey Aquí había un portal Que nos llevaba 500 metros A la casa, güey Podría ir en el... En el... En esta madre, güey No, vamos para ir con el Seamood Y dejarlo cerca Nos vamos a patín Y así dejamos el Seamood cerca, güey ¡Ahora, banda! Está en esta grieta, güey Estamos entre N-O y N, ¿ok? Está por la desta del deste a Ímero ¡Ándale, entonces, Chávez! ¡Órale, este carnal Si me comprende! ¡Hogar, dulce hogar, banda! Hace mucho que no lo veía, güey Vamos directo por esta madre A la cianita ¡Chinga, satorringa, satorroña! La cianita se la quedó el prawn, güey Ok, tablillas, güey Tablilla azul, güey No sé si hacer dos Voy a hacer dos, eh Y me voy a llevar la otra morada Que ya tenía aquí, ¿no? Yo no tenía una morada, yo Traigo todo lo que necesito, ¿verdad? Estamos cerca, güey 1200, güey O sea, estamos cerca Relativamente cerca de casa Hice mi casa prácticamente abajo Donde está el desmadre Sin saber No sé si estoy preparado Para lo que va a pasar No tengo ni idea, güey Es lo chido de nunca haber jugado Subnautica Ni haber visto un gameplay Ni nada, güey O sea, todo lo he descubierto con ustedes Es que se siente como el final Pero tal vez estoy equivocado, carnal Lo sabré después Ustedes cuando estén en el video Ya lo van a saber Porque estén en el futuro ¿Agua azul? Porque hay una luz verde No hay nada aquí, güey O sea No manches, no Ya no puedo salir Venga, saturroña, güey Ah, sí, 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 sí Me voy con mi traje, güey Para eso lo traje, sabe Eso es así ¡Ay, amigo! ¿Qué? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué? ¿Hablan? ¿Todo este tiempo hablaron? ¿Qué? Bueno, se lo más corta ¿Y qué quieres que haga, carnal? Están todos los locos, güey Qué chingadoso es esto, eh ¡Hola! ¿Quieres que lo haga? ¿Lo hago? ¿Se siente raro, güey? ¿Qué es una cosa gigante? ¿Te está viendo? ¿Quieres que lo haga? ¿Lo haré, carnal? Incubadora, güey ¿Qué me va a dar, qué? Oye, yo nomás me quiero ir De este mugroso planeta Ok Ahí hay un portal, güey ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Here we go! En cimas de eclosión ¿Vives mucho de mí, chula? Nunca había vivido un portal En el agua, güey O sea, todos estaban como que En una construcción Hola Encimas de eclosión Semilla de tallo ocular Semilla de corona de mar Muestra de hongos Semilla de mala hierba fantasma Y muestra de vulva ¿Por qué? De vulvo Cochino degenerado Una sustancia orgánica Derivada de las plantas Encontradas en la zona De apareamiento naturales Del emperador Diseñada para provocar Una respuesta de eclosión Y ahí donde me está mandando Es donde está todo eso ¿Verdad, banda? Creo que mejor voy a ir Por el Seamud, eh Tengo que buscarlo En todo el mapa Pero pues Me muevo mejor Con el Seamud, güey Entonces, a ver El Seamud es muchísimo Más veloz, güey Vamos a ver Si en casa tenemos alguna Recuerdo haber tenido Algunas, güey Cada portal te lleva Una planta Recuerdo que desde el inicio Tenía unas plantas ahí Aquí Muestra de hongos Ok, tenemos una, güey He estado con todas Las semillas Las he visto en algún momento Porque son plantas Muy llamativas Una debería estar aquí ¿No, banda? No me digas ¿Qué son estos hongotes? Ah, esta es la muestra De hongo, güey Claro Chinga ¿Cómo estás nadando, güey? Esto es una cueva, estúpido No me digas Que también levitas Hijo de la chingada Chinga Son unos estúpidos Están yendo en contra De las leyes De la física Y se mueren para arriba, güey Es esta, güey Ok, la tenemos Ajá Aquí está el tallo ocular, güey Este, güey, es un estúpido O sea, no creo que sea Normal Que una cosa gigante Quiera que tú le ayudes Que sus hijos crezcan, güey ¿Has visto el tamaño de esa cosa? O sea, no va a salir bien, güey Creo que es esta, güey Aquí tenemos Hola ¡Hola! Aquí está, güey ¿Tenemos todo, carnalojo? Ahora hay que ir a craftearlo Ahora tengo que ir a craftearlo Homie, homie Encima es de eclosión A ver ¡Ingecho, maje! La tenemos, güey Entonces, ¿es otra especie? O sea, ese no es el Como los otros O sea, ¿por qué esa cosa habla, güey? Los otros son gigantes Los que están bien horribles, güey Los de Viatán Estos no piensan No son la misma raza Parecen demasiado No me digas que si me meto Con ese amor Me teletransporta a la bestia ¡No! ¡No, calabas! ¡No, no, 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 no! Se me va a destruir, güey Son 1583 metros ¡Vámonos! ¡Uh! Casi perdemos el Seamudo, güey Me peleé, chula, cochinilla A ver, ya traje tu Maldita ¡Drog! Aquí está tu encima De eclosión, chula Nada más no vayas a salir Con tonterías Que es una por cada huevo, eh Porque te matan Ay, perfecto Suena para todos ¡Hala, qué horribles! Emperador marino Lobo, ¿le es un emperador? Entonces esa cosa Ahora, ¿qué más quieres de mí? No queda rastro De la infección bacteriana Ok Hay que desactivar el láser Ahora podemos Quiero optar Es una de esas crías, banda Ahora sí, chiquito No, no Esta cosa me infectó La primera vez, güey No lo volvería a hacer, ¿verdad? ¡Chin! Ahora soy inmune, banda Si esto se desactivó Esa cosa ahora sí Me va a poder hacer algo, güey A ver, a la plataforma De vehículos En tu base Ah, ya pudo escapar Claro Porque el planeta Estaba en cuarentena, güey Ya debería poder escapar yo, ¿no? ¡Nos vamos, banda! ¡Terminamos el juego! Nunca leyó los datos Del escape No, güey Mira Jamás lo leí, güey Me jugué todo el juego Sin leer, güey Esta madre Mira, 164 datos Que nunca abrí Llegamos hasta el día 116 a la bestia Es que también se pasan, güey O sea, está bien El lore O sea, todo este pedo Pero mira, güey Por cada cosa Un chorro de información Aparte Está en inglés, güey Y yo sé Hablar dos idiomas Nada más Español Y mal español, güey Home away From home ¿Qué chingados Iba a leer, güey? Si no iba a entender Plataforma de lanzamiento Del Neptuno, güey Dos lingotes De titanio Chip de ordenador Y cuatro de plomo Dos placas de placa De coral Oro Y alambre Y ya no tengo cobre, güey Necesitaremos mucho litio Voy a llevar litio, eh Nunca está de más Tener cobre de más Primero alambre de cobre Placa, güey Chip de ordenador Ven pa' acá Háblalo todo de titanio, papito Más titanio More titanio More, more, more More, more Nos falta cuatro de plomo Uno, dos, tres, cuatro Cohete de escape Del Neptuno Van a ver Vámonos a la chingada Vámonos de aquí Olo, olo ¿Qué es eso, güey? Lo que acabamos de encontrar No equivale a esa madresota Hijo de su chingada Madre, carnal Ala, chaval Olo, olo Va a estar bueno el cohete, eh No me digas que tengo que hacer Todas las partes Lingote de plastiacero Cobre Y aceite Bueno, no necesito tantas cosas, eh A ver, aceite Presta para la orquesta El alambre de cobre Y el lingote de plastiacero Se hace con Uno de titanio Y dos de litio Ingue su, güey Tenemos que ir a buscar más Qué bueno que agarré litio, eh Ok, lingote de titanio, güey Lingote de plastiacero Benito Neta, con eso me va a hacer Una pinche nave espacial, güey Me salió más caro Todo lo que pinches Tuve que conseguir Para hacer Una base, güey Esta madre que es mucho más chico El Seamut Esta madre se ve que va a ser Mucho más grande Esa cosa me salió más cara, güey Nadie me dices que con esto Me vas a hacer una nave Para escapar, güey Escapar era barato Eso nada más parece Como una grúa, güey Eso no es una nave Chingas Me va a hacer construir Toda la nave Lo sabía, güey Lo sabía Chúpala Mineral de níquel Chingas Complicadísimo Conseguir el pinche El mineral de níquel No lo encontré Cuando andaba en el pinche de ese Para luego es tarde Como dice la banda Vamos por la calle Vamos a las cariñosas primero Ah, caray Eso sí me interesa, eh Entrada a las cariñosas Está allá, güey Hay uno por ahí Que te manda directo A la entrada al níquel Níquel, güey Níquel y azúcar Creo que sí es este Sí es este Níquel, güey Ay, gracias Hay un mineral de níquel Gracias, güey Gracias Pensé que tenía que buscar Uno por uno, eh Podría llevarme más Ya que está ahí Llévate el Cyclops Es lo que estaba pensando De hecho En el Cyclops también Tengo un chorro de cosas Que voy a necesitar Así que creo que me conviene ¿Dónde está el Cyclops? A mí 100 metros Cerca no está, güey ¿Dónde estará la entrada Al DC? Níquel sí me llevo de una vez Si vamos por la cascada Podemos llegar al Seamud, güey Plomo, güey Es el que no tengo Cuarzo creo que también Ya no tenemos tanto Ya ando lleno No me cabe más, eh Mire, ya estamos aquí, eh Hay que llevarnos Todo lo que teníamos acá Fuga la ruga Motores entendidos Senpai Va a casa Lo bueno es que ahora Tenemos energía Para tirar para arriba, eh Voy a plantar esos dos Porque siento que voy a necesitar Varios de estos, eh Creo yo que lo que más vamos a usar Es el titanio, eh Plastiacero Kit de cableado Ah, el normal Ay, gracias Gracias por no pedirme el avanzado Tenemos otro, eh Hola Esta madre sí que va a estar grande, güey Grande, muy grande Ahí están los motores, güey Reserva combustible del Neptuno Tanques de combustible principales Lingote de plastiacero Azufre cristalino Cianita 4 Y célula de energía De iones Esa sí no sé cómo se hace, güey La de iones Esa en el castillo del lado, sí Me voy a llevar el crown Entonces, güey Lleva las tablillas Llevo una y una Ya desactivaste el arma Ya, güey Vámonos Es por aquí, güey Por el castillo del lado, carnal Ahí están los castillos Pero ahorita casi no tengo Me voy a llevar, eh Ajá Ay, güey Pues si ya había un pinche portal aquí Pudimos haber salido directo, güey Esto fue lo que me faltó No traía la tablilla Ven con papi A huevo, papi Hay un segundo piso Ala, descarga de energía de iones Ala, por fin, güey Aquí está, célula de energía Batería de iones Se hace con cubo de iones Oro y plata Todo eso lo tenemos Y en suficiente cantidad Ahora sí, fuga la oruga Excelente Todo está saliendo muy bien De buena es que por aquí Podemos volver hechos la cochinilla, eh Tenemos para hacerla Célula de energía, güey Para hacerla necesitamos Dos baterías de iones Oro y plata Mira, hay cuatro exactos Uno, dos, tres, cuatro Y acá hay cubo de iones, carnal Perfecto Vamos, una Dos Tres Cuatro Según yo ya tengo goma de silicio, eh Ajá Una, dos, tres, cuatro Célula de energía y iones, carnal Estas deben de durar un chingo, ¿no? Lingote de plastiacero Según yo lo dejé hecho Uno, dos, tres, cuatro Igual tenía Ok Cianita Creo que aquí no tengo nada de cianita ¿Cuántas partes serán? No tengo idea, eh Pero esta es la segunda parte Del cohete, carnal ¡Hala, hala, hala! ¡Jujuy! Ahora la cabina, güey Generador de escudos De Cyclops Ese se lo quita al Cyclops Que tiene su cola Un lingote de plastiacero Vidrio esmaltado Chip de ordenador Generador de escudos Del Cyclops Tenemos, tenemos Todo Todo, tocho morocho ¡Ea, ea! Perdonen Chip de ordenador Tenemos todo, ¿no? ¿Ya, no? Eran cuatro nada más Cuatro ingredientes No sé si esta es la última O falta una más ¡Hala, hala, hala! Eso parece la punta, eh O sea, como que el final Ahí está ¡Hala! ¡Ya está listo, carnal! ¡Está listo! Digo que un rojo matón, güey Eso es de color oscuro Para que se vean más chiles ¡Hasta la vista, banda! Es todo ¿Nos podemos ir, güey? ¿Tengo que llevarme agua Comida o qué? Nada más me subo ¡Hala, hala! Voy a ir por comida, güey Por si acaso, nada más Llegó el momento De salir de Latinoamérica, banda Llegó el momento De decirle adiós A esta odisea Duró mucho, mucho, mucho Me voy a llevar las fuscas ¡Vámonos! Y si nos vamos Nos vamos todos juntos Y si lloramos Lloramos todos juntos Botón de lanzamiento Hasta se va lento, güey Hay que activar todo, güey Al parecer Hay que activar todo ¡Hala! ¡Madre mía, huele! ¡Juga, banda! ¡Adiós! ¡Cochino! ¡Planeta! ¡Aúna! ¡Aúna! ¡Chupenla, pinches Palomas pingüinos! ¡Que la chupen todos, güey! Por fin, güey No, no, no Vete al chopo Traemos escudo, vete al chopo La migra, banda Hola, estamos surfeando Dios, eres tú What is a wave without the ocean A beginning without an end They are different But they go together Now you go among the stars And I fall among the sand We are different But we go together The grand finale, banda Por fin Subnautica Fue terminado, güey Después de tanto tiempo Llegamos al final de una gran serie, güey Que tuvo muchísimos capítulos O sea, fueron horas y horas y horas De jugar este juego ¿Habrá segunda temporada, homie? ¿Jugaré Subnautica 0? Depende cómo le vaya a este gran final, banda Puede que juguemos el segundo Pero todo dependerá de ustedes si quieren Y nos veremos en el próximo video Oh yeah